Este es el drama y la desesperación que vive una ballena jorobada enmayada en casi el 90% de su cuerpo. Se trata de un ejemplar juvenil de ballena jorobada de unos 7 metros de longitud y unas 20 toneladas de peso. Una vez más, como ocurre cada temporada de avistamiento de ballenas, se reportó una ballena enmayada muy cerca del arco de piedra de Cabo San Lucas, la segunda en dos meses. Pues cada vez vemos que son más los casos de ballenas enmayadas, por lo menos los que alcanzamos a ver en la zona de Los Cabos. El reporte se escuchó a las 9.40 de la mañana y de inmediato se accionó la alerta para los miembros de la red de asistencia a las ballenas enmayadas, Raben, enviando tres embarcaciones. Una de las que hace las maniobras de rescate, una de apoyo y una de seguridad. En este caso fue el sector naval de Cabo San Lucas. El protocolo ya está establecido. Primero se ubica la ballena en problemas y se verifica su comportamiento. Una vez que ya lo ubicamos, procedemos a marcar con unas bollas para saber dónde está avanzando y poder acercarnos más rápido sin estar esperando a que emerja cada cinco minutos. Y después, con un tipo de navajas largas, de alcance largo, podemos hacer un tipo de cortes que nos ayuden de forma estratégica a primero liberar sus partes vitales, digamos, lo que es su cabeza, de cabeza a cola. Porque si inicias por la aleta caudal, es muy fácil que se vaya y ya no podamos asistirle para que en el futuro pueda ella alimentarse. Sí estuvo muy nerviosa, incluso algunas veces trató de golpear el bote así con su cola, no incitando a un golpe muy fuerte, pero así como que de alejamiento. Fueron como seis horas aproximadamente que estuvimos tratando de desermallarla. Finalmente, y después de un arduo trabajo, la ballena pudo ser liberada. Armando Figaredo, Cabo Visión